Quiero arrancar con un brindis porque llegamos a diciembre. Felicitaciones a todos, voy a tratar de hablarles cerca al micrófono porque se quejaron bastante del sonido, voy a tratar de respetar la distancia, pero este brindis es por ustedes y por nosotros también, que llegamos a diciembre. Felicitaciones a todos, especialmente a Kulfas y a Guzmán que la verdad llegaron a diciembre, ¿no? Más de una vez entraron a Zona Jobs este año y sin embargo, salud. Por ahí la gente ve este video a las 11 de la mañana cuando sale y dice, ¿qué es este borrachín tomando alcohol a las 11 de la mañana? No señor, es un borrachín tomando alcohol a las 8 de la noche. Tenemos que pensar qué hacemos para el especial de fin de año y esta de fin de año de Springfield puede ser, ¿eh? Por lo pronto vengan el 26 de diciembre al Conex a la transmisión de fin de año de Saliendo que es eléctrica, presencial. Sí, ya se puede decir porque ya están a la venta las entradas. En el Conex. No, pero ¿qué hacemos de video, digo? Bueno, ¿qué pueden proponer ellos? Los que nos están mirando, aunque me siento un poco la UCR en la campaña de... ¡Zobo! ¡Springfield, Zobo! Y también tenemos que pensar qué vamos a hacer en el verano para que no se den de baja de pedrorosenblad.com cuando estemos de vacaciones. Y también tenemos que pensar cuándo hacemos los anuncios. Y bueno, está bien, hay que hacerlo, papi. Es importante planificar eso, ordenarlo. Ahora que decides decirlo, no. Ahora no podemos decirlo. ¿Ahora decís? No, no, ahora no lo podemos decir porque ahora tenemos que hacer un video. ¿Te arranca? Justamente, fíjate vos. Ahora. A la gran baza del pueblo, combatiendo al pueblo. ¡Palopa! ¡Palopa! ¿Cómo te va? Sí, sí. ¿Cómo te va? Sí. ¡Para mí que te falta aceite, eh! ¡Para mí que te falta aceite, eh! ¿Y vos? Bien. Esta no es una semana más. No es una semana más porque habló Cristina, ¿no? Y vos sabés que la política argentina, la coyuntura política argentina, se divide de dos maneras. Cuando habla Cristina y cuando no habla Cristina. Porque cuando habla Cristina, absolutamente todos los editoriales, todas las columnas, todos los medios, todos los portales, centran todas sus palabras en Cristina. Y cuando no habla Cristina, bueno, también, básicamente. Pasa exactamente lo mismo. Así que la diferencia es que ella efectivamente se pronuncia sobre algo, que es lo que ocurrió esta semana. El día sábado, más o menos a las 8 de la noche, 7 y media, publicó una carta en sus redes y mandó a laburar a todos los editorialistas que ya habían seguramente cerrado sus columnas de opinión del día domingo. Y las tapas, exacto, puso a laburar las redacciones y, bueno, habló. ¿Y qué dijo Cristina? ¿O qué quiso decir Cristina? ¿O qué interpretamos nosotros? ¿Qué dijo Cristina? Al final. De política hablamos al final, porque no podemos hacer todo así desordenado. Nosotros tenemos una estructura, un orden, un guión, ¿no? ¿Y cuál es la primera sección que hacemos siempre en todos los videos que la gente ya lo sabe? Ya lo saben, porque lo ven y porque... Vamos rotando. Vamos rotando. Previously on. Esta semana en Springfield. Francisco Garavaglia. Uno de los comentarios más destacados en el último video. Me encanta porque duraron dos Springfield leyendo los comentarios. Después ya les dio paja a los bancos. Fíjate que no. Francisco, volvimos. Volvimos a leer los comentarios. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué pinto? ¿Por qué no lo hicimos la semana pasada? No sé, nos habremos olvidado. A todo el equipo de guión ahí nos pueden recordar... Chicos, ¿por qué no hicimos de la semana pasada? Bueno, no importa. Paula Mencio. No voto al kirchnerismo. No soy peronista. Y con mi novio los vemos siempre. Tampoco somos macristas. Será por eso, jajaja. Está bueno escuchar todas las campanas, más cuando se hacen con información y respeto. Decís muchas verdades y sos autocrítico. ¿Sos autocrítico, dirías vos? A Nico no le gusta que esto lo vire gente que no es compañera. Ya no sabe de qué manera decírmelo. Me habló en la semana preocupado porque vio muchos comentarios de gente que decía No, yo no los voto a ustedes, pero me informo por acá. Decía, estamos haciendo las cosas mal, amigo. No puede ser. Nos están mirando muchos goriles. ¿Qué va a ser? También curioso, sí, curioso. Buah. Mejor además porque los compañeros ya, digamos, pensamos igual. Compañeros, comenten ustedes porque si no pareciera exactamente que nos están copando a este Springfield. Pongan a quién van a votar en las próximas elecciones. ¿A quién van a votar en 2023? Yo no sé. Pero ¿a quién? Por. Ah, ok. Fernando Salusi. Pedro, soy uno de esos que no coincide con mucho, pero mucho de lo que pregonás. Te sigo desde el principio y te van con muerte. Se nota que lo haces con amor y eso es lo más importante. Gracias. Dios. Me van a convencer ellos a mí, ¿eh? Porque es muy buena gente la que no nos vota, evidentemente. Mucho mejor que nosotros que somos una mierda, la verdad. ¿Escucharon, no? Nico, tienes mucha fe que los compañeros y compañeras van a comentar este video. Bien. Martina dice, en el Springfield anterior estaba diciendo que tenía que estudiar. En este ya patié dos finales, Pedro, léeme, esta es la universitaria que arruinaste. No nos hacemos responsables nosotros por los finales no rendidos. Y a toda la gente que está rindiendo finales en esta época le decíamos muchísima suerte. Finales, materias que se llevaron, fuerza. Pedro, no dijiste que finalmente Randazzo ganó una banca. Bien. Felicitaciones. Es una muy buena noticia porque significa que en dos años no lo vamos a ver lloreando en una compañía. Lloreando digo, no, no, porque que no se me lo interprete. Digo, a ver, ¿cómo decir qué es lo que hace Randazzo cada vez que hay elecciones? Como que, digamos, agarra una plataforma política y la cubre toda de una inmensa y porosa capa de... Ah, otra vez estoy tomando falofa. Canta maldita falofa, ah. Escuchá esta belleza. Dave Evans, primer cantante de ACDC, fue nombrado socio de Temperley. Felicitaciones, Dave Evans. Y, bueno, que seas muy feliz. Va a la cancha todo. Va a la cancha. Hay fotos de él en la cancha, en el vestuario. Yo no sé si no vive acá. Me dirás, ¿no investigaste, hijo de puta? Y no. Si querés te lo investigo ahora. ¿Qué me importa dónde vive Dave Evans, Nico? La puta que te parió, boludo. Debe vivir por acá, tiene una prima, qué sé yo. Un operativo de quema de marihuana inundó de humo un pueblo y tuvo que suspenderse. Seis kilos de droga estaban quemando en un aserradero. Los vecinos llamaron al intendente. ¿Pegaría ese humo? ¿Sí? Hablando del humo que pega. Sanidad confundió África con Asia y habilitó el ingreso sin control de un crucero procedente de Cabo Verde. Esta fue la noticia que salió, creo que fue el lunes, en todos los medios de comunicación de la Argentina, diciendo que en ese crucero había un caso positivo de COVID y que se había escapado. Después fue desmentida la noticia. Lo que no nos queda claro es si lo desmentido refiere al caso positivo de COVID o a que Sanidad confundió Asia con África. Y también la gente de Cabo Verde es confusa. Yo te digo Cabo Verde, ¿dónde queda? Por las dudas, no vayamos a Cabo Verde. Por un paro de municipales, un intendente salió a cortar el pasto y juntar la basura. Un carnero, digamos, ¿no? Que no respeta la medida de fuerza de los trabajadores, podemos decir. Radical, de la UCR. Como intendente, dicen los vecinos, un gran jardinero. Igual cuando lo hace un compañero me gusta. Mario Seco lo ha hecho y lo he celebrado. Y Capitanichio también. Creo que una vez se puso de recolector de basura. No cuando los trabajadores están haciendo paro, esa es la diferencia, claro. Exacto. La inflación es una estafa de los políticos, dijo Federico Sturzenegger, que es un famoso instructor de patín. Fue circunstancialmente presidente del Banco Central y fue justamente funcionario tanto de la Alianza como del macrismo. Y bueno, comenta esto. La verdad es que Federico Sturzenegger debería estar preso. A mí no soy muy punitivista de andar pidiendo cárcel, pero sería un equilibrio mundial necesario. Un bandido, un bandido. Un delincuente. Un delincuente elegante. Gente fina delincuente. Dos veces nos abrochó. Una peor que la otra. Y ahí anda. Bueno, en un operativo de tránsito secuestraron un chulengo humeante y con los chorizos en la parrilla. No, dejate de joder. ¿Se puede ser tan botón? La respuesta es sí. Se puede ser tan botón. Hernán Lombardi convocó un cacerolazo en la casa de Cristina. Fueron 10 personas. No me parece tan mal para ser Hernán Lombardi, ¿no? Un funcionario chorro de la Alianza y muy mediocre del gabinete de Macri, que no era digamos un gabinete que se destacaba por ministros que supieran atarse los cordones sin ayuda. Un político muy mediocre, la verdad. No podemos decir lo mismo de este capo y ya vamos entrando en terreno de capos. Hubo mucho capo esta semana. Un biotecnólogo de la Universidad Nacional de Quilmes buscará resucitar a un mamut. No tengo ni idea cómo va a ser, por supuesto. Por algo estoy acá, ¿no? Pero le deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? Sería lindo. Un mamut vivo. Mira, la pregunta de Susana. Vivo. Ahora le hizo Nico Bonda. Un mamut vivo. Va a intentar resucitarlo. Suerte, amigo. Ojalá lo logres. Sería increíble. En algún momento va a pasar. Chicana de un intendente a concejales opositores apareció con una pala en el consejo deliberante. No queda claro si los acusa de vagos o de faloperos, pero nos gusta la creatividad de la política, la verdad. Es importante. Como los simuladores, un anónimo donó 200.000 pesos para evitar la quiebra de una fundación. Se trata de la fundación Orejitas Callejeras de Tucumán. Un hombre les preguntó si habían visto la serie y les pagó los 200.000 pesos sin dar su nombre. Máximo Cosetti. Podría ser el argentino de la semana este, pero no. Porque esta semana hubo alguien muy capo. Y vos no sabés quién es. Mejor argentino de la semana. No sé su nombre, no se hizo famoso, pero sin duda el mejor argentino de esta semana es un niño. Y surge a partir de un tuit que se hizo viral. Mi profesora de yoga labura con nenes y les hizo escribir en un papelito sus deseos. Y un pibito puso que reviva a Juan Domingo Perón. Ay, no sé quién es este pibe, pero sin duda mantiene viva la llama. Gracias, compañerito. Gracias, amigazo. Bueno, el enigma de la semana. Francisco nombró a Guzmán miembro de la Academia Pontificia. What the fuck? ¿Qué significa primero? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué implica? ¿Qué le vio a Guzmán? Y un poco Guzmán es el enigma del año, ¿no? No está muy claro. ¿Se puede arreglar con el FMI algo propicio para nuestra patria? Lo pregunto. De política hablamos al final. Pero Guzmán es un poco el enigma del año. Tenemos 50 puntos de inflación. Nico Bonda dice que lo banca fuertísimas declaraciones. Yo entonces también. Un poco. ¿Te quedás ahí vocerlito? ¿Cómo hacemos? Le tenés fe. Se lo ve muy seguro. Complicadísimo. El peor trabajo del mundo tiene. ¿Cuál es el peor trabajo del mundo? Ministro de Economía de la Argentina. Bueno, para mí un enigma de Guzmán. Veremos cómo se resuelve todo esto. Nos va a matar soledad. Porque Cristina salió a decir, miren que yo no pido la cabeza de Guzmán. Pero es raro esa forma de elogiarlo, ¿no? No, no, en la carta anterior. Pero es un elogio raro como elogio. Yo no pido tu cabeza. Exactamente. Bancamos al DT. Bueno. Mejor título de la semana. Dos tenemos para que voten. Estuve 24 horas en un OVNI. ¿No, señora? Le hicieron una nota en crónica. Es muy interesante. Si quieren, búsquenla. También recomiendo que vean el video OVNIs en Argentina que hicimos en este canal. Uno de los primeros que hicimos. Porque hay una historia muy larga que vincula los extraterrestres con nuestro país. Pero eso al margen. Tengo otro título muy lindo de Alfredo Leuco que dice, falta que le cambie el nombre al país y bautizarlo como República Cristina. No estaría mal, pero ya que le vamos a cambiar el nombre, ¿para qué República, no? Pongámosle reinado Cristina. Fortaleza Cristina Kirchner. Qué pesado, ¿no? Qué obsesión. Es muy aburrido. Tengo Fernández Díaz. ¿Querés que te lo diga ahora o te lo digo ahora? Volvió Fernández Díaz. ¿Ya sabías que me lo mandaste vos? Ah, ok. Le quiero agradecer nuevamente a Agustín que siempre me manda noticias de Springfield. Pero una cantidad que ustedes no se imaginan lo importante que es él para este programa. Así que agradecerle. ¡Gracias! Volvió Fernández Díaz el columnista ricotero del diario La Nación. La astilla más dolorosa del palo peronista. Es increíble, ¿eh? Lo hace a propósito. Best Fall Up of the Week. Best Fall Up of the Week. El hijo de Tato Gores, Alejandro Borenstein. No, escuchen esto, ¿eh? Salió en clarín. Hace humor político igual, no hay que decirlo. Tampoco es que lo dice muy en serio. Pero escuchen la relación. Mauro, sobreseído por Wanda sin juicio oral. Dicen los medios que Mauro y la China se habrían citado en París. Pero juran que en el hotel no pasó nada. Exactamente lo mismo dicen los dos jueces kirchneristas que acaban de hacer zafar a Cristina. En los hoteles no pasó nada. No, no. No puede ser legal publicar eso. Total, ahí sí. Les quiero mostrar este vestido hermoso, hermoso que vuelvan los milicos. No coincido, pero lo respeto. Ah, tenemos la cortina que nos hizo Octavio. Seguro no comparto. No coincido, pero lo respeto. No se puede ser amigo del Coti toda la vida. Frase que pudo haber dicho Diego Torres cuando estaba disputando los derechos de Color Esperanza. Pero la dijo Elisa Carrió. Y no se refería al Coti Sorokin, sino al Coti Nociglia. Y era una frase dirigida para Emiliano Giacobiti y Martín Lustó. Dos radicales destacados por su honestidad, uno, que es Giacobiti, y por su eficacia y valentía del otro, que es Lustó. Dos grandes, grandes radicales, grandísimos correligionarios. Tienen un quilombo barbo. ¿Estás al tanto de todo el quilombo que tuvieron ellos? Están bastante a los tiros. La coalición cívica que cumplió 20 años esta semana. Carrió dijo que hay que colaborar con el gobierno para acordar con el fondo. Y también tuvieron una pelea por la jefatura de bloque. Se la quiere virlar Giacobiti, que es un virlador. Mamita, Dios mío. Agarra un presupuesto y el presupuesto es así. No me hagas nada, le dice. Dios mío. En fin. Igual no coincido porque sí se puede ser amigo del Coti Nociglia toda la vida. De hecho, es lo que hace la inmensa mayoría del radicalismo porteño, por lo menos. Coti Nociglia... Somos youtubers nosotros. Jugamos en otra liga, tranca. Pero te conocemos, Chihuahuecha. Te conocemos, Chihuahuecha. Bueno. ¿Qué es la pauta? ¿Qué es la pauta? ¿Qué es la pauta? La pauta, la pauta, la pauta. La pauta, la pauta, ta, 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 ta. No, esto que les voy a mostrar es tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso realmente que habría que hacerle un cuadro. Escuchen esto, por favor, por favor. Pero yo voy a confesar una cosa y no me importa nada de lo que digan. ¿Yo hoy cuando supe que el fallo iba a salir como salió? Ahí primero. Ya sabía de antes cómo iba a salir el fallo. Información, información. Lloré. Es verdad y no me importa nada que cada uno diga lo que quiera. Es lo que yo sentí. Gracias. Menos mal que me dejaste. No porque yo quisiera que a los Kirchner los hayan condenado. Al contrario. Conjuga como piensa. Nosotros hicimos periodismo. Nosotros no hicimos el caso Tesur ni el caso Los Auses. Fue una... Obviamente. Tuvimos algo que ver, pero no tuvo que ver. Para nada. Chuty, por favor, resaltame esa frase. Tuvimos algo que ver, pero no tuvo que ver. Tuvimos algo que ver, pero no todo que ver. Para nada. Ay, Dios mío, solito. Mirá que el pez por la boca muere. O sea, tuvieron algo que ver, pero no todo que ver. No, claro, hay otra parte que lo hacen los servicios y otra parte que lo hacen los jueces. Ustedes tuvieron una parte, que es la parte que le corresponde a ATN, ¿no? Y al Grupo Clarín. Bueno, en fin. Un saludo para Winiaski. Un saludo para Nico Winiaski. Ay, militando el exilio. Dios. Militando el exilio hasta el fin. Jonathan Biale hace las valijas y piensa en irse de Argentina. Me duele este país y esto no va para ningún lado. Primero quiere ver si se va. Porque el anuncio del anuncio. Estoy pensando en irme. Sí, todos pensamos cada cosa, la verdad. Es uno contar las cosas que piensa. Eso por un lado. Por el otro lado, me dijeron, se comenta, sugieren, sospechan, infieren que tiene, ¿cómo decirlo? Algún quilombo judicial en puerta, como que se mandó al guneta y huye, despavorido, como una persona muy valiente. Le contestó Alberto Samir, mal no te fue, gordito. La verdad, mirá que son los que mejor les va. Los que mejor le va de la Argentina. Son los que dicen que esto no va para ningún lado. Suerte, por supuesto, con toda nuestra alma. Que te vaya bárbaro, que triunfes. Como acá. Acá triunfó. Triunfó por su propio mérito, además. Nadie le regaló nada. Imagínate si era peronista. Imagínate si era peronista. Si era peroncho. Imagínatelo. Patricia Bullrich, que supo ser peronista en algún momento. Supo ser peronista, Carolina Serrano. Propuso usar microdatos para ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó. Es insólito. Básicamente lo que dice la denunciadora número uno de la infectadura es que es una barbaridad que haya gente que no se quiera vacunar, te lo juro. Y que el Estado tiene, con todos los datos que tiene, tiene que ir casa por casa a obligar a la gente a vacunarse. Es realmente delirante. Una persona que primero dijo que las vacunas eran veneno, que no nos íbamos a vacunar un carajo, que no confiábamos en el plan de vacunación de la Argentina. Y que esto es una infectadura. Y que basado en las cuestiones epidemiológicas, el gobierno hizo un abuso de autoridad. O sea, propone ir casa por casa a obligar a la gente que no se vacunó usando una base de datos. No estoy en desacuerdo, ¿eh? No estoy en desacuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero no denuncio la infectadura. ¿No? No se pueden las dos cosas. Es como ser, qué sé yo, militante montonera y ministra de seguridad de Macri. No se pueden ser las dos cosas. Le hablan a la tele. Le hablan a la tele. Y con esto cerramos y enganchamos con que efectivamente habló Cristina esta semana. Cristina publicó una carta y, bueno, leanla, obviamente, porque siempre lo que pasa con él cuando escribe Cristina es que se hacen dos millones de análisis sobre lo que dijo y lo mejor es ir a lo que dijo y leer la carta. Es una carta bastante breve. Y básicamente ella, entiendo, lo que Cristina dijo es Dejen de hinchar las bolas conmigo porque la situación es dramática, porque la pandemia no terminó. Dijo eso. Y que la situación de la deuda es muy grave como para que no la tome la dirigencia política con la importancia que merece. Y que dice ella, bueno, no jodan con que esto lo tengo que definir yo, porque yo soy apenas la vicepresidenta y por una ley aprobada por el Congreso, cualquier acuerdo con el Fondo Monetario tiene que pasar por el Parlamento. Es decir, tiene que contar con la aprobación del conjunto de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, entre ellas los que firmaron el acuerdo inicial que son los de Juntos por el Cambio, que son los que ganaron las elecciones y también, por supuesto, bueno, la bancada oficialista del Frente de Todos. ¿Qué dice Cristina? Es responsabilidad del Parlamento y de todas las fuerzas políticas aprobar o no el acuerdo con el Fondo. Que todavía no sabemos cuál es, pero probablemente en las próximas semanas tenga que conocerse. Tanto porque el gobierno tiene que presentar este programa plurianual, este paquete de leyes que va a presentar en el Congreso, como también, bueno, porque hay que cerrar con el Fondo. Hablábamos con Nico Bonda, acá afuera del aire, si existe la posibilidad de hacer un acuerdo con el Fondo que no implique un ajuste. Nico Bonda dice que ese sería el gol que podría meter Guzmán en caso de que lo meta. Yo soy bastante pesimista con respecto a eso, me parece que no es posible hacer un acuerdo con el Fondo que no implique un ajuste. Pero ojalá me equivoque. Ah, sí, el sábado van equipos técnicos del Ministerio de Economía a reunirse con los equipos técnicos del Fondo Monetario. Uno supone que cuando ya sea la reunión técnica es porque el acuerdo político está, ¿no? Ya si se juntan, no va Guzmán. Van los que trabajan con Guzmán, ¿no? A cerrar, uno diría, no sé, la letra chica, los detalles. Exacto. Uno supone que si eso está pasando es porque políticamente el acuerdo está cerrado. ¿Cuáles son las condiciones de ese acuerdo? Todavía no lo conocemos. Guzmán va al ACGT, va al Congreso, está de recorrida. Perfecto. Entonces la discusión de las próximas semanas es ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para honrar las deudas? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Honremos las deudas. Claro, las honramos nosotros, las que contra él. Bueno, esa es la historia argentina. Les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Recuerden que pueden colaborar con nosotros, comentando, compartiendo, haciendo todas esas cosas que ustedes ya saben, o tirándonos una moneda en pedrorosenblad.com. Muy pronto se vienen anuncios importantes. Importantes. Sobre nuestro trabajo el año que viene. Voy a operar. Voy a operar.